Simeprode es una planta que a diario recibe toneladas de basura, parte de la cual ahora también se está quedando en el camino. Junto a la carretera a Colombia y brechas aledañas, cerca del confinamiento, destacan montones de escombro y otros desechos. En junio del 2006, el Norte publicó que los acotamientos y terrenos aledaños a la carretera a Colombia frente a Simeprode eran usados como tiraderos de basura. Pero luego de ser controlado el problema durante los años siguientes, el problema empezó a resurgir. Ropa y basura doméstica conforman un tiradero junto a la carretera, muy cerca del entronque por donde se entra a la planta de Simeprode. Los desechos se ubican frente a un terreno que fue cercado luego de que hace años fue usado como confinamiento ilegal, pero caminos vecinales entre Salinas Victoria y Escobedo, muy cerca de Simeprode, también presentan restos de material de construcción a sus orillas. Incluso el camellón central de la carretera luce con basura, aunque ésta es producto de lo que se cae de los camiones recolectores que van a Simeprode.